Distinguidos ministros, secretario general de la OIT, presidente de la conferencia, amigos todos. En nombre de la delegación dominicana, quiero agradecer al gobierno de la República Argentina por acoger esta octava conferencia mundial del desarrollo de las telecomunicaciones en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. La República Dominicana valora positivamente el compromiso de la OIT y de esta conferencia mundial de los ODS y el valioso rol de las TIC para alcanzarlos. Esperamos poder contribuir con el éxito de esta conferencia y que sus resultados sean de amplio impacto en el bienestar global. Las tecnologías digitales aportan soluciones para ampliar la cobertura en educación, salud y mitigación de desastres naturales, así como en otras dimensiones del desarrollo. En tal sentido, me referiré al compromiso asumido por el gobierno dominicano para hacer de este nuevo paradigma digital un elemento central en nuestra visión de desarrollo y políticas sectoriales. La Estrategia Nacional de Desarrollo, República Dominicana, al 2030, estableció el compromiso de incorporar las TIC como un eje transversal con objetivos y metas definidas. Para concretizar este compromiso implementó el programa República Digital que busca transformar nuestro país e insertar el uso de las TIC en los procesos productivos mediante cuatro pilares estratégicos. Pilar de la educación con dotación de computadoras para estudiantes y presentes, programas de formación digital para toda la comunidad educativa, así como acceso gratuito a internet en las escuelas públicas. El pilar de acceso con el despliegue de una red nacional de fibra óptica y programas de capilarización para extender la conectividad a nivel municipal. El pilar de desarrollo productivo dirigido especialmente a las pequeñas y medianas empresas debido a que nuestro tejido empresarial está integrado fundamentalmente por Pymes. El pilar gobierno digital abierto y transparente, profundizando el compromiso del gobierno de la República Dominicana para ser más transparentes, rendir cuentas y brindar mejores servicios públicos a la ciudadanía. Este programa tiene como ejes transversales la seguridad cibernética y la inclusión digital comprometido especialmente con los sectores más vulnerables para que estos no queden fuera de este nuevo entorno digital. Además, busca generar condiciones favorables que promuevan el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo mediante alianzas público-privadas, integrando a la sociedad civil, la academia y la ciudadanía. Para los países de América Latina y el Caribe, con diferentes estadios de desarrollo, es un gran reto poner en marcha la economía digital, entrar al internet de las cosas y aprovechar las nuevas tecnologías en materia de redes como la esperada 5G, cuando aún tenemos grandes desafíos en materia de ampliación de la conectividad y despliega de infraestructura de banda ancha. Estas nuevas tecnologías podrían brindar oportunidades en el marco de un desarrollo económico y social con mayor equidad comprometido con el logro de los ODS. A eso apostamos. La Agenda 2030 ofrece un plan de oportunidades para convertir las tecnologías digitales en aliadas estratégicas del desarrollo inclusivo. Así lo estamos haciendo en el programa República Digital. Finalmente, consideramos que la UIT, a través del plan estratégico que adopte en esta conferencia y sus resoluciones, debe poner énfasis en el trabajo colaborativo con todos los actores, promoviendo la creatividad, la innovación y el compromiso de alcanzar unos ODS que mejoren la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias.